yo iba a un videoclub y decía oye necesito a la chica del videoclub necesito para el sábado y te ibas y a los 3 días llegabas para la violencia en el cine hombre la bomba y la tristeza muchos disparos ahí o sea él hace la última gran película crepuscular del western el mismo año que el hombre que mató a liberty balance de john ford que es el 62 que es duelo en la alta sierra es la película con el mejor plano final de la historia del cine es el mejor plano final de la historia del cine no lo quiero repetir más veces pero es muy triste y va de dos cowboys viejos en su última misión lo siguiente que hizo fue grupo salvaje cogió cuerpos y ametralló en cámara lenta filmando como kurosawa es una locura un aquelarre bestial como nunca en la historia del cine se había visto una revolución a nivel de violencia es la muerte del cine clásico muere con sam pekin pa ametrallando a su grupo salvaje con bonnie and clyde también asesinados a cámara lenta por arthur penn pero con una virulencia tremenda y con los motoristas de easy rider los últimos hippies siendo asesinados en la carretera ¿tú crees que es la mejor película crepuscular de western mejor que sin perdón por ejemplo? es que sin perdón es crepuscular pero es una peli postmoderna porque está en los años 90 yo te estoy hablando del crepúsculo cuando los westerns funcionaban hay un momento en el que el musical y el western son los primeros géneros en caer y al western además le ocurre a ti te gusta mucho el western he visto el vídeo que haces a mi padre le encantaba yo los veía muy pequeñito no tío el western pero ojo a los chavales a los jóvenes les gusta el western yo cuando hago un vídeo de western les llega eso es una cosa tiene muchos elementos chulos violencia emoción personajes chulos que son cool es masa madre tío el western es esto es la libertad para hacer lo que quieras porque no hay es el desierto o es un pueblo recién construido no hay ley ni orden todo es super primario y todo 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 de alguna forma se estiliza de tal forma que te llega muchísimo es una pasada es una pasada y nadie como john ford pero que ocurre liberty balance y y el y grupo salvaje eh liberty balance además siendo john ford que era el gran director de westerns despiden al género bueno es a pekin palo a metralla en italia están haciendo espaguetis westerns muchísimo más baratos muchísimos más violentos y muchísimos más toscos y funcionan que te cagas ya la gente les encanta eran taquillados la gente iba a los cines de barrio a ver las películas de sergio leone de sergio corbucci todo eso envilece la estética clásica del western de monument valley ya no monument valley es almería es tabernas ya el colt se ve que que es una pistola de juguete pero claro como cogen y le revientan la cabeza a alguien es súper bestia todo y súper sangriento están con ponchos claro todo eso acaba con la mitología del western cuando llega sin perdón es crepuscular pero es que el western ya está muerto más que crepuscular es un western zombie tío porque ya no hay western ya nadie hace o sea se hacen muy pocos westerns va habiendo cada x años hay un gran western pero al final no es un género ya James Wood y Kevin Costner gente que lo ha mantenido lo ha mantenido ahora viene Kevin Costner con una súper producción western que me ha alegrado la vida ha anunciado que vamos se ha divorciado ha hipotecado la casa todo va a hacer un mega western va a ser un mega western va a ser la caña va a ser estoy yo volcadísimo a mi es un género que me encanta estuve con Costner y le pregunté además le dije pero el western tal cual y él me dijo el mejor western es Liberty Balance vamos a abrazarnos ahora mismo y él me dijo y él me dijo